Coque ficha por la familia H&S y se une a su plantilla de grandes talentos del fútbol mundial. La firma ha apostado por el futbolista rojiblanco por su resistencia y habilidad para afrontar los grandes retos de cada partido, encarnando a la perfección los valores de su nueva campaña, con la cabeza alta. Muy emocionado, siempre suele escoger a los mejores jugadores del mundo, he tenido la fortuna de que me hayan elegido y la verdad que es el número uno en champú del mundo y muy contento y emocionado de que me hayan podido elegir. El futbolista ha desvelado el secreto de su estilo actual y su ritual de preparación para cada cita importante. Muchas veces cuando tengo algún partido importante, siempre suelo llamar al peluquero y que me haga un buen corte de pelo. 2018 es un año muy completo para el jugador. Mantener la segunda plaza en Liga, la Europa League, boda y la cita en Rusia, retos que afronta con gran compromiso e ilusión. Sí, la verdad que ha sido una temporada muy completa y ojalá acabe con un final muy feliz, tanto en el club como en la selección. El futbolista espera con ganas el Mundial de Rusia para darlo todo en el campo y conquistar la segunda estrella con la selección. Ojalá hagamos un gran campeonato en Rusia y bueno, por qué no acabar ganándolo. Sabemos que es muy difícil, pero bueno, tenemos mucha ilusión, muchas ganas. El futbolista ha demostrado estar a la altura de los grandes retos del fútbol, afrontando cada encuentro con coraje y con la cabeza alta.